Marcelo Asís, desde la policía, tenemos un testimonio. Marcelo, te estamos, por supuesto, viendo. A ver, Marce, ¿qué novedades hay? Adelante. Exactamente, muchísimas gracias. Y como lo veníamos adelantando, bueno, Sergio finalmente, bueno, apareció después de toda la información a través de Fiscalía de Instrucción, hace un minutito nada más, terminó de declarar. Así que, bueno, Sergio, bueno, primero, ¿cómo estás? Dos minutitos para hacer cómo estás. Bueno, buenas tardes. No, bien, gracias a Dios, me encuentro bien de salud todo. Así que, bueno, gracias a mi familia que salió a buscarme. Pero, bueno, no era tampoco para... Sé que se esperaron, pero, bueno, yo como no tenía celular ni nada, pero, bueno, acá me encuentro bien, gracias a Dios. Estaba preocupada la familia. Sí, sí, muy preocupada además. Así que, bueno, le agradezco a mis viejos, a mis hermanos y a mis hijos, que, bueno, que ellos se ocuparon más por salir a buscarme y que pensaban toda otra cosa. ¿Qué se puede conocer? ¿Qué podés decir de esta ausencia? No, yo el día domingo a las 7 de la tarde me fui a San Francisco, después de San Francisco me fui a Córdoba, y, bueno, yo la avise a una amiga, a Brisa, que, bueno, que yo se me iba a Córdoba y que yo regresaba hoy sería, día jueves. Pero, bueno, un amigo de Córdoba se vino a San Francisco, y, bueno, de ahí agarréme y vine junto con él. Sí, bien, porque, a ver, siempre se barajan muchas hipótesis cuando hay un, la solicitud de un paradero y cuando interviene ya la fiscalía y la comisaría, ¿no? Sí, 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 ni hablar ni hablar. Pero, bueno, a la gente le digo que, bueno, que hay un montón de comentarios y de puterío que nada que ver a eso, pero, bueno, eso yo sé que es lo que hago y, bueno, lo demás me entra por uno y me sale por lo otro. La última, obviamente, y agradeciéndote la predisposición que te quedaste echarle un ratito con nosotros, teniendo en cuenta la declaración ante la justicia, ¿puede haber alguna línea investigativa sobre otro terreno, sobre otro contexto, otra situación? No, 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 nada que ver a eso, así que, no, no, gracias a Dios, bien, gracias a eso. Así que, bueno, le agradezco a ustedes por ocuparse también, por todas las radios y, bueno, y la gente también que salió a ocuparse por mí y, bueno, mandar mensajes a mi familia y cómo estaba, pero, bueno, gracias a Dios estoy bien. ¿Al viejo qué le decís? Bueno, viejo, sé que es ocupante por esto, pero, bueno, ya vamos a tener tiempo para hablar de muchas cosas. Bueno, Alcides, aquí está. Sí, bueno, Marcelo, sé que qué te diga, hoy a estas horas podemos sonreír, ¿no?, como estos días atrás, ayer que estábamos, ahora la agremión por la emoción, ¿viste?, pero... Era una hora de desesperar. Muy callado, muy cerrado y trato de no preocupar a la familia en casa, ¿viste?, pero te juro yo salí a trabajar y esto se me imaginaba muchas cosas, ¿viste?, muchas cosas que están pasando en los jóvenes y tengo otro chico más que también es adolescente y uno piensa en toda la familia y él, que uno, por ser hijo, uno que ama a todos los hijos y él jamás se ausentó así, jamás, siempre avisó y, bueno, no preocupamos, todos estábamos preocupados, no solamente mi esposa y los hermanos, sino todos los tíos, los primos, todo, ¿viste?, y toda la gente que lo conoce, incluso ustedes que se movilizaron, todo, yo no había otra manera, me pareció a mí que no había otra manera de saber algo de él, entonces, bueno, me comuniqué con la justicia y gracias a Dios todo salió bien, él está bien, físicamente bien, todo mentalmente, todo muy bien, así que gracias a Dios bien y agradecerle a todos, a todos los que se preocuparon, me ayudaron en saber algo, digamos. Sergio, ¿te vas con los viejos ahora?, ¿te vas al campo? Sí, me voy unos días al campo, así que, bueno, aprovechar a hablar muy bien muchas cosas con ellos y, bueno, darle para adelante y, bueno, si viene otra vida nueva. Obviamente, exactamente, felicitaciones también por este encuentro y ese diálogo, obviamente, que se va a hablar en el seno de la familia. Ni hablar ni hablar, sí, eso, bueno, voy a sentarme unos días en el campo para arreglar unas cosas con ellos y hablar bien y, bueno, también le agradezco a la gente policial también que salió a buscarme por todos lados y, bueno, no era tampoco así, pero, bueno, yo tengo la culpa que, bueno, que no avisé ni nada a nadie que ese ni es mi viejo tampoco, así que muchas gracias a ustedes y, bueno, ya vamos a ver qué charlamos con los viejos en el campo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, sí, también. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos los medios y... Un final feliz. Un final feliz y ahora, bueno, hay cosas que acomodar, pero en casa. Sí, sí, ahora, a partir de ahora en adelante se acomodan muchas cosas, que uno por ahí no se da cuenta o deja pasar y, bueno, hoy hay que poner todas las cosas en línea y, bueno, gracias a Dios que sea para bien. Muchísimas gracias y a disposición para lo que necesitan. No, gracias a ustedes. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ahí se van, al padre e hijo. Ahí se van, ahí están, se van. Obviamente estas cuestiones que se estarán hablando en el seno familiar, pero se puede decir un final feliz. Apareció, la familia está tranquila, fueron horas desesperantes. Bueno, la palabra de Sergio, obviamente contando qué fue lo que pasó en esta ausencia, pero me parece que sí, en el seno familiar se van a dirimir un par de cuestiones y seguramente ahí se puede abrir un poco más, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, todo lo que estuvo viviendo la familia en estas últimas horas. Gracias, Marcelo. Gracias. Excelente testimonio. Gracias por estar allí, por traer toda la información. Un final feliz, como vos decías. Padre e hijo se fueron juntos. Muchas cosas para hablar, muchas cosas para arreglar, pero lo importante es que se pueda hablar. Así que, gracias Marcelo, excelente trabajo. Y siempre la importancia del acompañamiento de la familia. Claro que sí. Hasta luego. Claro que sí, gracias Marcelo, muy amable. A Marquitos también, un gran trabajo. Allí estaba nuestro móvil en la policía, después de las declaraciones de Sergio Maldonado, hablamos en exclusiva con Sergio, contando un poco lo que había pasado, pero lo importante, lo decía su papá que estaba muy emocionado, es poder hablar, poder arreglar las cosas en la familia y mirar para adelante. Independiente de las situaciones personales de cada uno y las decisiones que se tomen, bueno, un pequeño mensaje, texto, un WhatsApp, una pequeña llamada por allí, obviamente es otro el panorama. Por supuesto, lo reconoció igual Sergio, que no avisó él donde estaba, que no se comunicó con sus viejos, como decía él, con sus padres, pero bueno, está aquí, está bien, en buen estado de salud, que eso es lo más importante. Ya ha declarado lo importante es lo que él le dijo a la policía, como decía él, y el resto será hablar con la familia, estar juntos, estar unidos y poder trabajar algún que otro tema que tenían en la familia. Sí, pasará ya a la charla en el seno familiar. Excelente testimonio, Marcelo, le agradecemos muchísimo el gran trabajo allí del móvil. Marcelo Marcos, que estuvieron trabajando toda la mañana. Todos.